Desde hace tiempo me habían pedido que le haga un review al Insane Bains, la fórmula sin estimulantes de Insane Labs. Este suplemento que se supone que va muy bien combinado con el psicótico o incluso podríamos tomarlo solo si vamos a entrenar a altas horas de la noche. Muchas veces es considerado un óxido nítrico, mal considerado un óxido nítrico ya que como tal no existe, sino vendría a ser un precursor de óxido nítrico. A mí no me gusta hacer mucho reviews con solamente una toma, pero este caso va a ser la excepción ya que solamente cuento con una toma de Insane Bains en mi disposición. Y tenía muchas ganas de hacer este review porque en la sección de comentarios me habían puesto cuando hice el review del Psychotic, cuando hice el review del Rhythm, cuando hice el review del Insane Cuts. Me dejaban que revisen Insane Bains, que qué tal me parecía, que cuál era mejor. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo su tabla nutricional, vamos a hacer una prueba del sabor. Voy a ir a entrenar y voy a regresar con mis veredictos finales y qué efectos puedes esperar de este pre-entrenamiento sin estimulantes. Así que, arrancamos. Muy bien, te voy a dejar la tabla nutricional por aquí y vamos a analizar. No nos va a tomar mucho tiempo, es una mezcla de propietario como todos los productos de Insane Labs, así que veamos qué no más tiene. Lo que nos marca es que el tamaño por servicio va a ser un frasquito de estos o un scoop que es de 4.2 gramos, es bastante chiquito. Tenemos 200 miligramos de cloruro de sodio, tenemos una mezcla que se llama Insane Bains Blend, que van a ser 2.290 miligramos, que van a contar con 1.25 gramos de sulfato de Agmatina, es el primer ingrediente que nos marca aquí y es el único, de hecho, que nos marca la dosis. La Agmatina lo que va a hacer es ayudarnos a mantener los vasos sanguíneos abiertos. Generalmente me gusta que la Agmatina, si es que la vamos a consumir, esté acompañado de algún otro ingrediente, algún otro vaso dilatador, como por ejemplo la L-Citrulina, ya que se llevarían en par perfecto, la L-Citrulina aumentaría la producción de óxido nítrico de forma natural y la Agmatina haría que este resultado se prolongue más. Como tal, la Agmatina así por sí sola no va a ayudarnos a la vasodilatación por la producción de óxido nítrico como lo podría ser la L-Citrulina, por ejemplo, pero, al menos en lo anecdótico, en mi experiencia personal, yo he tenido muy buenos resultados con los productos de Insane Labs cuando tienen Agmatina. Así que, por ahí, vamos con algo que me va agradando. Después tenemos Betaina Anidra. La Betaina nos va a ayudar también a mejorar las congestiones musculares y el rendimiento deportivo. No sabemos la dosis, entonces no les podría decir si es que está bien o mal dosificado, aunque considerando que la dosis de Betaina tiene que ser de 2.5 gramos al día, y viendo que toda la mezcla tiene 2.2 gramos, sabemos que no va a estar en una dosis clínica. Después tenemos extracto de raíz de remolacha. La raíz de remolacha nos va a ayudar a obtener congestiones musculares a través de los nitratos, lo cual es genial, los nitratos siempre funcionan bien. Cuando estamos hablando de un pre-entrenamiento sin estimulantes, no sabemos cuánto tiene, y pues sabemos que está estandarizado nomás al 1% de nitratos. Así que, ah, hay que ver eso. Y después tenemos este que es el ingrediente más extraño, que es una de las primeras veces que vamos a ver en el canal, que es del Russian Tarragon Extract, para aumentar también la producción y el flujo sanguíneo. Así que, vamos a ver, es una tabla nutricional sencilla, es una tabla nutricional muy corta, pero Insane Labs siempre nos sorprende, sus tablas nutricionales siempre son todas ocultas, todas en mezclas de propietario, y al final terminan funcionando. Así que, vamos a ver si este Insane Bains es uno de esos suplementos que funcionan, o es otro más que va a pasar al olvido. Así que, pasemos a la prueba del sabor. Muy bien, aquí tengo aproximadamente de 8 a 10 onzas de agua, no estoy seguro cuánto habrá ahí. Vamos a abrir el frasquito. Este sobrecito de el Insane Bains, y el sabor es ponche de frutas. Así que, vamos a ver. Huele bastante al Psychotic de ponche de frutas, que tengo que decir, no fue un mal sabor. Bastante, bastante buena. La solubilidad no hace nada de grumos, no quedó nada de grumos abajo. Es perfecta, tengo que decirlo, en la solubilidad, bastante bien, considerando que es un precursor de óxido nítrico. Estos generalmente tienen dificultad para mezclarse. Ahora sí, pues, el sabor. Bastante bien. No soy fanático de los ponches de frutas, pero Insane Labs hace un buen sabor de ponche de frutas. No es demasiado dulce, no es demasiado fuerte. Es un sabor bastante conciso en el ponche de frutas, y pues, me gustó. Me recordó bastante el Psychotic de ponche de frutas. No es un mal sabor. Tampoco es el que yo escogería, si es que tuviera la opción. Hay un montón de sabores más, pero, pues, como calificación, en cuanto al sabor, le voy a dar un 7, 6, 5, 7. ¿A quién le importa el sabor? Lo que nos interesa son los resultados. Lo que nos interesa es si sirve o si no sirve. Así que, pasemos a los efectos y veredictos finales después de mi entrenamiento. Como pueden ver, ya estoy en el fondo habitual, así que pasemos a hablar de los efectos y veredictos finales de este Insane Banes. Como mencioné al inicio, no me gusta hacer muchos reviews solamente con una toma porque hay diversos factores que pueden influir en el resultado del preentrenamiento y esas cosas, pero, en este sentido, mi primera impresión, podríamos decir, la primera vez que consumo este preentrenamiento sin estimulantes, tengo que decir que fue bastante positiva. La vascularidad, creo que fue uno de los puntos que más sobresalió con este Insane Banes. Y, pues, fuera de eso, las congestiones musculares fueron buenas, fueron bastante buenas. De hecho, fue justamente un día de espalda y bíceps, así que era un día como para sacarle muchísimo provecho a este Insane Banes. Y creo que cumplió, creo que cumplió mucho con eso. Al decir que es una fórmula sin estimulantes, pues, creo que está de más de explicar qué energía no te va a dar. Lo único que vas a conseguir con este preentrenamiento es justamente eso, bombeos y vascularidad. Y creo que lo cumple bastante bien. Bien, siento que el Insane Banes es una muy buena alternativa para acompañarlo siempre a otro preentrenamiento, como podría ser, por ejemplo, el Psychotic. Creo que estos dos juntos serían una muy buena mezcla porque el Psychotic te brindaría la energía y el enfoque que necesitas y el Insane Banes te daría las congestiones musculares, ya que por sí solos, pues, te quedan a deber en algo. Este, al no tener estimulantes ni nootrópicos, te queda a deber en el enfoque la energía, obviamente, y el Psychotic te queda de ver en las congestiones musculares. Así que creo que es un par que se lleva bastante bien y funciona muy, muy bien en conjunto. Este Insane Banes, en verdad, tengo que decir que me sorprendió muchísimo. Yo no tenía muchas expectativas de un preentrenamiento como este, un preentrenamiento que no tenía grandes dosis de nitratos ni L-citrulina, pero aún así logró sorprenderme como casi todos los productos de Insane Labs que constantemente están dando una sorpresa, porque parece que no van a ser lo suficientemente buenos, pero después, ¡pum! te sorprenden con cualquier novedad que puedas encontrar desde la energía hasta las congestiones musculares. Así que, creo que una vez más, Insane Labs hizo un gran trabajo. Me gustaría que nos digan qué dosis estamos recibiendo en los ingredientes, pero pues, lo que hay es que guiarse con los efectos y la primera vez que lo tomo me gustó muchísimo. Estoy esperando ver si logro conseguir otro o un frasco completo en este sentido del Insane Banes o el Insane Banes Gold y probarlo durante más tiempo para poder detallar más a profundidad en diversos entrenamientos cómo se comporta el preentrenamiento y sobre todo el Insane Banes Gold, ya que ese tiene dos ingredientes que no tiene este que creo que lo van a hacer superior y si ya la experiencia con el Insane Banes normal fue bastante buena, pues, creo que mi experiencia con el Insane Banes Gold va a ser mucho, mucho mejor. Así que, si quieres que haga ese review, no te olvides de darle un like a este video y suscribirte al canal. Eso sería todo, no tengo mucho más que decir, la verdad, es un preentrenamiento sin estimulante, es bastante sencillo que cumple su función si lo encuentras en un buen precio. En estos momentos están bastantes ofertas de Insane Labs, así que puedes sacarle mucho provecho. Creo que vale la pena invertir si es que lo vas a acompañar con otro preentrenamiento que no tenga ninguna fórmula de bombeo o si entrenas a altas horas de la noche y lo que tú quieres es recibir unas buenas congestiones musculares y tener una muy buena vascularidad. Me parece que cumple mucho en ese sentido este Insane Banes, así que como calificación le voy a dar un 8.5 en los defectos y en los veredictos finales. Me parece que vale bastante la pena. Y bueno, eso sería el video del día de hoy. Si el video te gustó pues ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía. Sígueme en Instagram estoy como arroba martin snbr ahí respondo tus dudas sobre este o cualquier otro suplemento del mercado. Eso sería todo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!